Efectivamente, es así. Desde hace aproximadamente una semana y media, desde el día 16 exactamente, están suspendidas las actividades por tiempo indeterminado, por los motivos que son de público conocimiento y estamos esperando una solución favorable a ese problema y, bueno, valga la redundancia, la espera de que puedan darse reinicio a las clases para nuestros hijos. Bien, entonces el objetivo de la reunión de ahora es que les puedan anticipar cuáles van a ser las medidas que van a tomar para las próximas semanas. Exactamente. Es una reunión de carácter informativo donde se van a explicar, supongo, todo lo que ha sucedido en el establecimiento, todos los pasos que se han tomado, arreglo, derratización, desinfección y, aparte, algunas actividades que tengan para nuestros hijos para poder ir de esa manera progresivamente tratando de evitar la pérdida de días de clase que han habido. Eso te iba a consultar respecto a los conocimientos teóricos que tienen que tener y de lo que están perdiendo tiempo. ¿Algo le han comentado a ustedes? Mirá, ahora está comenzando la reunión, se va a comentar eso. Yo sé que a nivel secundario se han trabajado los chicos a través de grupos de WhatsApp o de las redes sociales con trabajos prácticos, inclusive en fotocopiadoras. Los profesores han dejado diversos tipos de actividades para que los chicos no vayan quedando en el tiempo, sigan con sus actividades y de esa manera fomentar medianamente un poco la situación y que no sea tan agravante.